Primero Dios y después sí el calzado, porque todo lo que tengo, gracias a Dios, se lo debo al calzado. Mi superpoder es que me encantan las ventas. Para mí no hay un nuevo con un cliente. Mi nombre es Erika María Aristiza Balduque, representante de la marca Viste la Moda. Empiezo como a los 7 años, más o menos, a ver a mi papá y mi mamá trabajar demasiado, luchar mucho la vida, muy ordenados. Veíamos a mi papá y a mi mamá trabajar en un almacén de calzado Entonces, bueno, hacíamos las tareas ahí y en el mismo tiempo veíamos como mi mamá tendía, sacudía, hacía una cosa, la otra. Entonces ahí fue como gustándome mucho las ventas. Los domingos pues mi papá nos daba 20 pesos para comprarnos un helado, pero con la condición que teníamos que estar ahí con él, viéndolo trabajar en el almacén y pues claro, nosotros también ahí empezar como en el campo de las ventas. Entonces era una semana santa, un diciembre, para nosotros era gratificante estar al lado de mi papá y mi mamá y ver cómo se esforzaban para trabajar y ayudarnos pues a salir adelante. A los 13 años digo yo no, mi papá ya yo creo que ha hecho mucho por mí, yo me quiero empezar a defender sola. Entonces empecé con la odontología y yo decía no, no es justo que mi papá me esté pagando la odontología, yo me la quiero pagar, pero ¿cómo hago? Entonces empecé a comprar en la tienda del lado del almacén unos bomboncitos de fresa y ese fue pues como el machete en el colegio y ponía a varias niñas de varios grados a que me ayudaran a vender y pues semanal recogía muy buenas ganancias. Ya después llega la graduación, termino y mi papá me dice que me va a montar un almacén a la vuelta entonces yo decía, ay, ¿será que sí? Bueno, me la jugué el todo por el todo y tenía a mi hermana Caro que me apoyaba un día a la semana porque allá se trabajaba de lunes a lunes y fue pues una formación muy bonita porque bueno, yo ya me defendía ahí en el almacén, mi hermana era la que compraba, yo siempre con las ventas. Ese almacén era pues como mi universidad y fue cuando yo empecé pues como decir el estudio en las ventas. Trabajaba de 9 a 8, sábados, domingos, festivos, no había descanso ningún día. Siempre he sido muy organizada con los centavitos, con la plata, o sea le pongo mejor dicho moños hasta 10 pesos entonces hacía cuentas todo el tiempo de cuánto me ganaba y ahorraba, todo el tiempo ahorraba trataba a veces como de no me voy a comprar esto, lo puedo hacer pero mejor espero porque quiero un futuro mejor porque uno muchas veces dice, ay bueno me llegó tanto entonces esto lo invierto en ropa, el otro en la rumba y lo otro para los pasajes o sea quedamos limitados solamente como con 100 mil pesos para la semana pero no pensamos que hombre la vida tiene cosas muy bonitas pero a veces también tiene cosas difíciles y no pensamos en un mañana. Mi papá me decía pues mi amor del techo no cae sino agua entonces hay que trabajar pero si me decía que estudiara. Una persona humilde que le tocó muy duro en la vida, nos enseñó el valorar las pequeñas cosas de la vida nos enseñó pues que mi papá no para mí es mi héroe una persona que la luchó hasta el final era una persona que a pesar de su cáncer él venía y decía hasta el final voy a estar acá Él nos decía me voy feliz, agradecido con la vida, con Dios porque les di el ejemplo ustedes ya saben manejar esto, nos enseñó desde pequeñas a valorar las cositas más pequeñas de montarnos a un bus, de traer siempre el almuercito de que hasta el final había que dar todo, que había que ser muy responsables, disciplinados que del cielo solamente caía agua, que había que trabajar y luchar y siempre fue un muy buen hijo y muy buen hermano. Él se independiza a mi papá y nos forma la empresa Viste la Moda una empresa maravillosa, fundada por mi papá y mi mamá, mi hermana Carolina la emprendedora, la de las compras, la de los contactos, yo siempre he sido más ventas A veces le dicen, no, no, usted va a hacer eso, usted es que es loca no, usted se enloqueció, usted cómo va a ir allá, pero usted cómo va a ir a tocar algo un saludo Gracias por ver el video.